Efectivamente, es una ley que tiene que ver con la adhesión al convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y que tiene que ver, reitero, con la eliminación de la violencia laboral en el mundo del trabajo y también del acoso. Y está agregado dentro de este marco de lo que es el convenio, la violencia de género. Por esa razón, particularmente en la lucha que ha tenido UPCN por más de 20 años sobre la erradicación de la violencia laboral, hoy se cristaliza con esta adhesión al convenio 190 a través de la ley nacional y hoy como primera provincia en el país de la ley provincial. Y en este caso, por eso la presencia de la Presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, y que tiene que ver con el trabajo coordinado que vamos a hacer los gremios con el Consejo y con el Ministerio de Trabajo de la provincia para erradicar la violencia en el mundo laboral, tanto en el sector público como en el sector privado, y fundamentalmente promover un cambio cultural en lo que significan las relaciones laborales para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y un mejor servicio a la comunidad. Ha sido un proyecto que ha sido evaluado por varias comisiones y que han tenido despachos favorables. Sí, en la Comisión de Trabajo, tuve despachos favorables, cual yo presido, y en la Comisión de Legislación General, donde su presidencia, la diputada Burgos, del oficialismo y los integrantes que acompañan en la Comisión de Legislación General, con algunas modificaciones que ellos promovieron y nosotros prestamos acuerdo, hoy está próximo a ser, digamos, aprobado en esta novena sesión ordinaria. ¿Qué alcance tiene esto con respecto a las penalidades, sanciones, en el caso de las denuncias y de registrarse estas situaciones en el mundo laboral? Bueno, por esa razón nosotros vamos a ir adecuando cada realidades que tengan que ver. En el caso del sector público, la sustanciación del sumario es un elemento que permite buscar las pruebas necesarias para demostrar la inocencia o la culpabilidad en un caso de un hecho de abuso. En los casos de las cuestiones del sector privado, pueden ser mecanismos de mediación que puedan permitir superar la conflictividad que se pueda generar. Pero en definitiva, la reglamentación o el trabajo en conjunto lo vamos a hacer entre gremios, organizaciones sindicales, organizaciones sociales, empresas, la patronal, la intervención del gobierno a través del Consejo Provincial de la Mujer y el Ministerio de Trabajo de la Provincia. Ale, ¿cómo va a ser el trabajo que va a aportar el Consejo en este aporte, al trabajo que va a acumular con los sindicatos? Bueno, en primer lugar quiero distinguir el trabajo del diputado Luis Cabana, que cree también, como en el caso del gobierno de Jujuy, en la construcción colectiva, interpartidaria, intrapoderes, interpoderes, de manera tal que eso me parece que es para distinguirlo, por un lado. Por otra parte, la aprobación del convenio 190 va en línea con una norma que ya había aprobado el gobernador de la provincia, que es el protocolo 366-2020, que lo que hace es disponer un mecanismo a seguir en caso de que se den estas situaciones de violencia de género o acoso laboral. Lo que pretendemos es que las personas que ejercen una actitud o una acción de esta naturaleza tengan las sanciones que corresponden y que haya toda la protección para quienes son víctimas de estas situaciones. El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, nos pide trabajar muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la prevención y también, por supuesto, en el caso que corresponda con las sanciones que impidan que se den situaciones de violencia y de acoso en el campo, en este caso, del trabajo y que todas las mujeres puedan ejercer sus trabajos, sus tareas cotidianas en un ambiente libre de violencia. ¿Están definidas las sanciones, secretaria? En realidad no es que estén definidas allí. Fundamentalmente lo que hay en este tratado internacional definido por la Organización Internacional del Trabajo es toda una fundamentación y una serie de principios que rigen al adoptarlo en nuestro país, al comprometerse en nuestra provincia, lo que hace es comprometerse también a sancionar todas las normas y mecanismos necesarios para que se cumpla acabadamente. Va en línea del protocolo 366. Con lo cual está garantizado que en el caso de darse una situación van a tomarse todas las medidas para exigir que se cese, para ir a la justicia si es necesario, para hacer todos los sumarios o el camino administrativo que corresponda, para pensar en la expulsión de un trabajador que cometa situaciones o hechos de violencia si es de gravedad y para pensar también en la posibilidad de un cambio de espacio de trabajo si fuera necesario también. ¿Cuál es el procedimiento si se produce en el ámbito privado? En el ámbito privado vamos a tener que definirlo seguramente, aquí tenemos normas a las que se compromete en nuestra provincia, con lo cual tendrá que seguir todo un protocolo que se definirá puesto que lo que tenemos ahora es para el ámbito público. Con respecto al protocolo de llegar a darse una situación, ¿se tiene que hacer la denuncia de la policía como las otras o se tiene que hacerla directamente en el Consejo de la Mujer? Pueden hacerlo donde gusten, ¿no? Pueden hacerlo, pueden ir directamente a la policía, a cualquiera de las comisarías, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que no se haga una denuncia, se vaya al Consejo Provincial de la Mujer y sea el Consejo de la Mujer el que acompañe con sus abogadas, con sus abogados. ¿De qué manera se va a evitar la revictimización? Porque lamentablemente de llegar a darse estos datos muchas veces también tiene que ver con una relación de poder, ¿no? Evitar la revictimización es siempre lo que perseguimos, lo que intentamos. Entonces, si va una mujer a un ámbito del Consejo, por ejemplo, lo que hacemos es que los equipos interdisciplinarios la atiendan, realicen, tengan un informe y ese informe, con ese informe se va a la justicia, se acompaña con nuestros equipos, se patrocina, se querella, lo que sea necesario, interviene un equipo interdisciplinario a un mismo tiempo para evitar de que una mujer vaya a hacer un proceso terapéutico con alguna psicóloga, luego tenga que ir por alguna cuestión vinculada a lo social y posteriormente a lo mejor hacer algún otro tipo de acto administrativo. Lo que pretendemos es que vaya al Consejo, que tenga allí la posibilidad de ser atendida por un equipo interdisciplinario, que se elabore un informe y que se la acompañe en todo momento. Esta es la intención y, por supuesto, que se tomen las medidas que corresponden. ¡Gracias!